Hola que tal, buenos días, espero que estén muy bien, que se suscriban al canal porque vamos a aprender a pintar como en otras ocasiones estamos aprendiendo a pintar, entonces voy a pintar una hoja y voy a mostrar como es el proceso, voy a irlo narrando digamos un poco, porque tengo poco tiempo entonces vamos a ver como nos sale para hacer esta hoja estoy utilizando un verde militar, este verde militar se consigue en cualquier parte donde venden artículos para arte, en Neiva yo lo consigo, me gusta comprarlo en dos partes en especial, hay una parte en los comuneros y hay otra parte en un segundo piso en el centro primero que todo, bueno este es acrílico al frío, el sombrero es un sombrero de tela brisa que es el que mejor se deja manejar para lo que es la pintura, porque no vamos a tener el problema de que se borre o que se parta si pintamos lo mismo y con la misma pintura en un sombrero de paja, sea paja toquilla, sea aguadeño, sea el que sea, se va a partir con el movimiento, en cambio este se adhiere super perfecto a la pintura estuve pintando los sombreros de paja, pero esos sombreros hubo que pintarlos en en óleo, es super dispendioso otros sombreros de nylon, esos los pinté en acrílico, también me quedaron bien, hay un video por ahí, acabé de subir un video hace poco bueno, primero que todo, no sé si, voy a ir haciéndola y ustedes se van a ir dando cuenta y la pueden ir practicando ok gracias a las personas que comparten los videos, muchísimas gracias, que Dios les bendiga y que les multipliquen esas comparticiones de video esas comparticiones de video bueno, hablando aquí un poco de chichumbiano, macheteado vamos primero a realizar, pónganle cuidado es importante que esto no sea ahí cuadrado esto ahí cuadrado no vamos a untar bien el pincel, a proporcionarle bastante pintura sin ser tacaños y vamos a hacer que se vea en una punta y también esa punta que se vea un poco curviadita si queda, si queda ese metido ahí, ese espacio, queda sin, queda todo cuadrado, se ve fea la hoja me parece a mí si ustedes quieren hacerlo así, todo partidito y en la parte superior de la hoja, o sea, en este pedacito hay que sacarlo un poquito más, miren si vea, la saque más vuelvo y hago la misma operación con el siguiente y vuelvo y hago la misma, o sea la, esta, esta parte exterior de la, de la hoja digamos que va más estrecho, no hay menos espacio entre entre el color verde dejando más espacio acá en esta parte ahí se deja más espacio, listo entonces, si se pueden dar cuenta, hicimos eh, algo muy cuadrado y después le fuimos dando curva acá en esta parte y luego le fuimos sacando un poco acá en esta parte externa listo ya como está esa parte así aplicamos un poco de blanco en el pincel descargamos la, el exceso de pintura y vamos a hacerle en uno de los, vamos a repetir esa línea con la curva y todo varias veces para que nos quede como difuminado listo volvemos podemos tocar el verde de nuevo con el pincel listo si tocamos de nuevo con el pincel el verde y tocamos el blanco entonces queda una doble carga listo lo pasamos varias veces para que se fundan bien y quede como si fuera un difuminado algo muy elaborado pero realmente sabemos que no es tan elaborado esta hoja la hicimos con mucha dedicación y espero que les haya gustado eh, bueno pónganle cuidado como tenemos no sé si tengamos tiempo si se corta pues se acuerdan de suscribirse en el canal si no se corta si alcanzo a explicarles entonces vamos a tocar un poquito de negro con un pincel bien delgado bien delgadito un poquitico de negro y le vamos a hacer al lado de la línea blanca que hice le vamos a hacer también en la parte de abajo ¿por qué? porque se va a ver como si fuera más oscuro y en este eh extremo contrario al blanco que hicimos le vamos a hacer una línea también de color negro porque este verde militar es un verde súper súper oscuro entonces ya lo siguiente sería aplicarle un negro para que se vea una sombra y vamos a aplicarle un poquito en la línea de acá ¿listo? espero que les haya gustado suscríbanse por favor al canal y si me ayudan a compartir es porque les gustó este video ok, soy Javier Endes chau